ahora como he escrito ya me siento un pelín mejor aunque he escrito una un poquito, un poquito nomas ahora un poquito de agua y a ver el otro lago que nos queda, bueno quedan dos pero no sé si al tercero nos hacen ir a nosotros o va a otro entonces llegas a tiempo, he estado envolvado del equipo galáceo y buscan el pokémon legendario tienes que ayudar más ya, oh no, es un coma de doble, quiere que se va a botar en el agua pues creo que he curado los pokémon antes de venir si a 6 espero que sean pokémon de mierdas mmmm, coño, whiskas está ya el 37, joder fuerza lunar afecta a ambos, no, bozarrón, sí y agua alodosa también ay, perdón ay, perdón no tenía el pute en el OBS el 80 voce, para putearme inversa. Ah, que casi con el... Vale, vale, vale. Que casi con eso nos mata a los dos. Tío, pero es que ese Graveler nunca va a ser un Golem. Pedrada. No me molan mucho ese tipo de ataques. Ah, y esto en que esquiva encima. Tengo algo que sea especialmente... No. Me voy a dar a Goldback porque por alguna razón el juego no me... no saca al siguiente Pokémon cuando me cargo a uno de ellos. Así que le pego con Hidropulso y... Y ale. Y no lo derroto. Aún le queda uno. Uno a cada uno, me parece. Dios, que zapatazos he hecho escuchando. Poder. Vale, sí. Se mutea. Profe, ¿me curan los Pokémon? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Al menos parece que son los dos combate... Combate dobles. A ver, Budiu. Eh, Budiu, no. Bicho. Creo que ahí he pelado contra los tres comandantes. Las tres comandantes. Vale, dos y dos porque te da Pokémon mejores, ¿no? La verdad es que no ves aquí todavía el Skunk Tank. Esto para ti... Hidropulso para ti, supongo. Porque... Al menos así hay algunas chances de que lo paralice. O de matarlo de un tirón por pegarle a un crítico. O sea, es que no me sacan a ninguno de los dos. Ni al... Furugli, creo que era, la evolución de Glameau. Ni al Skunk Tank. A ver, que son un coñazo de matar, son... Ese tipo. Pokémon, que es un coñazo. Porque normalmente no tienes... No sé. Tipo lucha porque no hay ninguno llamativo que diga tú... Buah, me llevo este. Eh... 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 Oh, no. Me has dejado fuera de órbita. Ah... Eh... Vale, a ver tú, puta desgracia. Eh... Tú se carmen reman los recuerdos. Sí, del Valle Eólico. Ese pequeño incidente me ha cargado un montón de problemas y todo por tu culpa. ¿Por qué miras así? Me recuerdas, ¿no? Bueno, voy a refrescarte la memoria. Soy Venus. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Prepárate a morir. Tú mataste a mi padre. Vale. Esta sí va a tener las evoluciones seguramente. Además, nivel 37, chaval. Y los otros me sacaban un poco como en el 32, 33. Bueno, tampoco me ha hecho mucho. Vale. Ahí está. No sé qué puede tener este bicho. Cuchillada. Y crítico. A ver, Staraptor... Se lo come, supongo. Porque no me fío de seguir haciendo que Altar esté aquí en combate con esa vida. Y lo esquiva. Va a la boca, Jarro. Supongo que el otro, pues, será el... ¿Es Kuntan? No, Bronzor. Ah... A los otros irá a Hundum, supongo. Super eficazos son las dos. Vale, le voy a pegar con paliza a ver qué pasa. Un poquito. No había ninguno crítico. Colmilla. Tío, me salía rentable a tirarle paliza a otra vez. Vale, Colmilla y no me salía más rentable, sí. Vale. Golbat para terminar. Vamos a sacar Graveler. ¿Rodar? Que es como desenrollar, supongo. Que al menos va escalando. Ah, coño. Si había cambiado Pokémon, coño. No había visto la vida. Oh... No había visto la vida en el lago, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en el comandante del equipo Galaxia. La regla de Venus ha hecho lo que tenías que hacer. Misión es transportar Pokémon del lago en nuestra base. Claro, llevo a cabo misión sin ningún problema. Equipo, nos vamos. Eh, gracias a la admirable acción de Saturno en el lago valor, apareció aquí una cova en la que dormía el Pokémon Mesprit. Quizás acudió con la intención de llorar a sus amigos. O sea, como fuere, nos vimos de perlas. Nos vino de perlas. Resultó sumamente sencillo capturarlo. Así que lo tenemos a todos. A mí, el de la emoción, el de la voluntad y el de la sabiduría. Pasó lo mismo en el lago valor. El equipo Galaxia se llevó a robar como un legendario. No sabéis lo que me alegro de que os haya pasado... De que no os haya pasado nada. ¿Pero qué hay del lago web? ¿Estará Izan a salvo? No, ha muerto. Ha morido. Ah, ahora es cuando hay que ir a Punta Neva, chaval. Y esto es el Monte Corona, ¿no? Columnas lanza. Pero esto es arriba del todo. Yo ahí no tengo que ir aún. Un Punta Neva, al menos, a ver si capturo... No sé. Algo de hielo o de nieve. Yo qué sé. Como del huevo salga un Ibi. Voy a matar a alguien. Uy, joder. Ah, por aquí no es. No da igual porque esta gente ya está derrotadísima. Y Reparrocas la obtienes en la ciudad esta de nieve. Y ya la última sería Cascada. Ah, tengo fuerza. Ni me había dado cuenta. No sé. Para acá mismo. Que tengas que entrar... Que tengas que entrar aquí a hacer esto... Da un poco de pereza. Y lo mismo. Utilizar las M.O. aquí no tiene sentido. Porque antes pues era lo típico de... Oh, tengo que tener este Pokémon con la habilidad. Si no me tengo que joder. O enseñarse a los otros Pokémon que traigan el equipo. Porque ya me la quita de en medio. Bla, 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 etc. Ya carecen de sentido. Según que M.O. No, hay un objeto ahí. Y un Golbat en el agua. Eh... Eh... Poc. Y otro Golbat. ¿Qué pasa? ¿Puede salir Otra cosa que no soy un puñetero golba? Gracias, como esto es una puta mierda de objeto o MT Voy a matar a alguien Saquito de arena fina Ok Eh Cosa Revivir Deja de haber pokebolas Y deja de haber putos goldbats Porque es lo único puto que hay aquí Por favor Paren Anda ya Coño, ya Vale Coño, ya arriba también hay gente Vale, como esto es cosa de nieve Bueno, no es cosa de nieve Un que haya nieve aquí no quiere decir que todos los Pokémon que sean Uy Y uy, el Pokémon andaluz El Pokémon andaluz, ahí está Y uy, uy Pues... Es que es tipo planta Yo lo quiero Ah, por suerte salen muchos De estos feos aquí Es verdad Cuidado con el tarea Ah, claro Y también graniza para variar Espero arraparlo de una Porque me fio Puuu Me fio Muy poco Vale, saca 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 Hundo Me ha hecho muchas gracias Me ha hecho muchas gracias que los de Square Enix Han tenido que suspender las ventas digitales Que no físicas Digitales De Final Fantasy XIV Por el alto éxito que tienen Y Básicamente Las han pausado las ventas Han tenido que pararse Porque están vendiendo mucho Es jocoso Intentaré en todo caso quizás Si consigo un puñetero IV Quizás intentaré pillar a Leafeon Por aquí está la piedra Para pillar a Glaceon Para intentar pillar a A Leafeon Seguramente Por tener a alguien de De planta De verdad Ambipom No sé lo que tienes Y ahora mismo Altaria Tiene poca vida Así que Fuera De hecho me he dado cuenta Que esta ruta Es hacia arriba Y Pokémon No tiene muchas rutas Hacia arriba O las rutas al menos Hacia arriba De abajo Creo que no son Excesivamente largas Creo Bueno sí que tiene Vale Tengo que curar a Altaria O quitarlo del primer puesto Han cambiado la imagen De un grupo de Whatsapp Y digo que ¿Qué pasó? ¿He empezado? Sí porque llevo 20 minutos He empezado Sí He empezado Más tarde Por lo de intentar ser Hacer algo Coño Al final Whiskas Ha cogido muy por la derecha A Hundum Pero Pero muy fuerte Vale Voy a poner a Hundum El primero Me parece a mí Vale Puede ser Por arriba O por abajo Y a ver ¿Dónde coño Se consigue un puto Eevee? Pokémon Diamante Brillante Eevee Hay una forma específica De conseguir a este compañero What? ¿Dónde encontrarlo? Fuera del intercambio Salido Formación En AVI En los remakes De Sino Y hombre Quieren que haya Vencido al alto mando ¿En serio? Vamos Que no hay Leafion Para el equipo Vamos Que no hay Oye Oye Salen otras cosas El Snorun También me mola Pero Meditite Que te quedas Que te enfrías Que hace frío Que vas en blandas Mira Esta es la acción Increíble Vamos a ir derrotando gente Creo que este es el camino principal Pero eso Lo de la ruta hacia arriba Lo digo porque Esta ruta hacia arriba Se supone Madoka Pero bueno Madoka mágica No sé si Paliza Le va a hacer Damages Es que no me quiero jugar A que me hagan un ataque de agua Aquajet Verás Vale Vale, vale Súper eficaz Pero aguanta Y el ataque tipo siniestro De daño medio O sea Es eficaz Y ya está Y eso ha sido un crítico Que sea tipo agua No, no, no No quiero pelear No sé Que saca hasta Raptor Tengo al equipo general Muy en la vez Muy bien Mil Pero mil Y hundu también Uy Por dios Que alguien detenga el granizo Sudogudo Bueno Tengo volador y lucha Para el tipo roca Y volador para el planta No sé cuál de ellos Le hará más O acero Pero bueno A bocajarro me aseguro Porque es tipo roca Y no me fío Que me haga un ataque De tipo roca Ala Así nos vamos Todos felices Tiene más Bonita No Como me lo echan En cara Tío Pues me acabo de falsificar Digo Coño Si no voy a pillar Ningún Pokémon de planta A este ritmo Pillaba Leafeon Pero viendo que Leafeon No lo voy a pillar Tampoco Pues Hidropulso Voy a mirar en el mapa A ver por dónde ando Lo que pasa es que Por aquí En la ruta intermedia No puedo volar A ninguna parte O sea Si me voy Tengo que Hacer el recorrido Una vez ¿En serio No lo he derrotado? Pero bueno Huiscas ¿Ves? Pero he hecho lo que yo quería Dejalo confuso Bien 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 Joder con Madoka No Mami Chan ha muerto Vale Ahí No No hay nada intermedio Parece Sí que hay Ay Dios Ah Sí Descansa Vale Voy a dejar un número primero Señor Quiere ¿Quieres duelarme? Solo uno Guapo Será Estaba rotísimo Es Nissel Extremadamente Débil Al tipo Lucha Es rápido Pero es Súper débil Es como Scizor Oh no Vamos No has hecho Nada Vale Voy a ver un momento Cómo va El Huevo del bicho este ¿Qué es el draw? Lo he quedado para abrirse Oh Dije que ibas a moverme Fuera de cámara Pero obviamente No lo he hecho Como podéis comprobar Wow No hay nada Ah Para llegar a tipa Tiene que ser con reparrocas No jodas Tremendísima M mayúscula Para 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 Lo Puri Bueno porque es abrigadita Supongo El tipo Sinetro Si le Afecta ¿No? Es el Fantasma Bueno pero Hostia Espérate Lo puni tiene Atacas de tipo Lucha Espero que no Rollo una patada Salto alto O algo Buah Buah Venga Maricarmen Nos vemos en otra Al menos con este directo Dejando al líder este Pues Ya en el siguiente Creo que Una de dos Me lo acabo Bueno no No sería en el siguiente Porque todavía quedaría El alto mando Y el alto mando Veremos Veremos a ver Y ya Dejo los directos Mañaneros De pasarme a Pokémon De hecho Acabaría Pokémon Y Dark Souls Ré Prácticamente a la vez En Dark Souls Diría que Bueno no Mentira Mentira Si están los DLCs Están los dulces DLCs Pero bueno Para vos Sabes Sabes patinar Ando macho Yo capturé uno A ver Hundum Para empezar No tendré que tener El primero Porque Vale En realidad Porque este gimnasio Es de tipo Hielo Iba a decir Tipo nieve Staraptor Tampoco En realidad Pero es que Alter está El 48 Chaval Y el único Que podría ser Este gimnasio Fácil Sería Hundum Vale La bicicleta Aquí no se puede sacar Pues serían Con este me hago El octavo líder En el siguiente Me hago el noveno líder Más Todo el evento Del equipo galaxia Y capturar El Pokémon legendario También importante Sería este directo Y dos más Y Dark Souls La hicera principal La termino Con suerte La termino hoy Si no Lo largo un poco Para intentar Hacermelo entero hoy Me queda Yudex Gundir Todo el gran archivo Subir Matar a los hermanos Y el pico archidragón Hidropulso Supongo Porque el mongolo Este es tipo Hada Y ya luego Voy a Veré Seguramente Voy al Metroid Pero tengo ganas Voy a probarlo Vale Ya está Un turno Nada más Pero bueno Casi el 50 Altaria Me da a mi que este líder Porque es la de No, Fantina No Fue el siguiente Que era el de tipo 0 Y ese tenía El Tope al 30 Y 40 Largo Este va a ser 40 Largo Y el último Seguramente sea 50 Porque como está todo el puto evento Del equipo Galaxy Antes Y el Dialga Creo que está Al 50 Creo Todo el mundo A todo el mundo le ha llegado Me ha mirado en un momento A todo el mundo le ha llegado el puto Twitch y Recap Pero a mí no En realidad está bastante igual Porque conozco los dos primeros puestos fácilmente No, se miran dos rollo en varios correos Pero nada No me he enterado del Pokémon Sneasel Bueno, tipo lucha Uy ¿Qué le pasa? Ah, vale No sé Está pasando algo extraño Se ha vuelto lo volvando No, no me he ganado Tengo más bien curiosidad por los otros tres puestos De los cinco Saldrá otra cosa Que no sean Me voy a curar porque Porque tengo la caseta al lado Anda, mira Hablando de otras cosas Sneasel Pero, eh Es que es muy Weeval me gusta Pero evoluciona con piedra a noche Y es muy flojillo Pero debería de capturarlo quizás Por si acaso ¿Cuántos Pokémons perecen? A ver Si sale otra cosita Pero tú no Tú no Tú no De hecho creo que ya puedo tener muchas piedras Es más Es más Porque asumo que habrá razones nuevas Quita el explorador No, espera En solitario En solitario Madre Vale Esto lo haré yo fuera de cámara seguramente Pero por chequear un poco A ver que hay Mira, por ejemplo Tenemos la habitación gorda aquí Voy a entrar a mirar A ver que es lo que hay aquí Zona de hielo Ok Ah, es media zona de hielo Y la otra mitad es de otra cosa ¿Es hielo y acero? Que no quiero un bronzor Que ya tengo uno De hecho Hostia Nivel 42 Hostia 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 Y en este agua no puedo entrar Oye, y me han dado restos Ah, sí Que puede ser surf Hostia Me parece que estoy un poco Por debajo del nivel De forma General Faltaría Por ejemplo Buneari A ver que cositas hay en el agua No salen en el agua Está muy bien hecha el agua Lo cual desentona mucho Con el resto del juego Pero Si en el agua No hay nada ¿De verdad? Dios, me raya en no ver nada Abajo Uy 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 Me parece una mierda De cuarto No hay otra cosa No hay nada Bien, bien remirad la habitación Para que veáis un poco lo que hay Claro, yo no veo por abajo Lo que hay Bueno, también Tampoco enseñar Cómo funciona Lo de la mierda Esta del explorador Que en el minimap Hay estrellitas Esas estrellitas Tú vas a la estrellita Y haces ¿Cómo era? Aquí Ahí ¿Ves dónde está? Le das a excavar Y esto tú La Nintendo DS Lo hacías con el lápiz Vale, hay dos objetos Ahora tú cambias Entre el martillo Que hace daño en área Digamos Y el pico Creo que también es en área Uy, esto es piedra oval Claro, hay dos objetos Adivina tú Adivina tú Dónde están dos objetos En todo este panel Ah, no Sí, ¿qué es esto? Anda, coño Estaban los dos aletos El uno del otro Eso no sé qué era Ah, gema blanca Y gema prisma Esto se le da a una titra Cambio por piedras Piedras evolutivas No Diglet Ah, vale Lo del uno Es el número de veces Que puedes hacer esto Hay un uno de 40 Y puedes extraer Hasta 40 Hay tres objetos Uno de hecho Está ya aquí Ahí hay otro Nada Nada No Nope ¿Por aquí abajo? Nope No 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 Que si caes en En esa piedra No Me falta un Bueno, las otras dos cosas Te las he dado Aunque se derrumbe Y de aquí puedes obtener también Todos los fósiles A ver si esta habitación Es algo más útil También de nieve Bueno Buneari Suablu Meditite Buneari Meditite Pashirisu Algo diferente Pero Un poco La misma Mierda Ala Yo estoy ya Si me aburro Poder utilizar esta zona No sé si aquí los pasos cuentan Cosa que espero que sí Para Para capturar Algunos Pokémons No tengo agua Para Pa Pa Gilberto Vale Es que la una tengo que aparatar Pero yo diría que en una hora que me queda Sí Debería poder llegar fácilmente Raichu Qué pena Que no tenga Pataca de tipo tierra todavía Pero si yo eres más rápido que yo Si hubiera capturado un Pikachu Por los ajas Habría tenido un Raichu Ah vale Digo Creo que a mí también me afecta el granizo Hasta donde yo sé No me queda agua Pensaba que con eso justamente se iba a quedar listo de papeles Para Paraparapaparapaparapaparapap Por fin Por fin Espera, anda, hidropulso de mierda Anda, quita Por fin A ver si hundun aprende también lanzallamas o algo Hipopotas Lo bueno es que este bicho es solo tipo tierra Ah, a mi eso no me afecta Toma agua de tierra ¿La defensa me baja eso? Sí Venga bicho Hasta luego Peliper Ve tú, a Peliper no tengo nada con que pegarle No, a Peliper no tengo nada Aquí no hay nada para ti Recuerdo, me parece que en el Rubí Zafiro Era muy raro Pero posible que te saliese un Wingull Al principio del juego En la zona donde hablas con tu rival Por primera vez arriba del todo Tras pasar el primer pueblo Que ahí ya estaba esperando Arriba me parece que era Ahí ya voy a ver Voy a seguir con pulso dragón Estamos en la imagen del grupo Ya ves A ver, este grupo se está desviando ligeramente A full dedicación a odio a Sony Muy poderosamente Qué badice Es un grupo de conversación Solo para Comentar builds Eso es un ninja, ¿verdad? Yep Se te van a helar los huevecillos Pero la imagen esa la has crafteado tú O la has encontrado O la has visto en Twitter También te digo Es un spoiler del final de Bloodborne Subad Encontrar en Google El fanart Y lo he editado Nada puede hacerme daño Salvo los 400 millones 451 mil millones De futuros posibles En los que la peli de Spiderman Está siendo Publicitada en todas Putas partes ¿El Kroakun? No, esto sí Kroak La evolución Que al parecer ya hay gente Haciendo vídeos en YouTube Y Y con miniaturas Spoiler y tal Y es como Vamos Le he dado No me interesa Todo lo que yo he visto de YouTube De Spiderman Por si acaso Pero es que ha sido Entrar esta mañana En Twitch Puma No se le pide el man Y yo Pero paren Pero paren Si va a ir a ver el fin de Déjenme Dicen que ha salido buenísima Eso dicen todos Y obviamente hablando también De la escena post créditos A ver que A ver que coño sale Bueno, claro Si no sé de que Cómo va a acabar Tampoco puede saber Que sea un poquito Para hacer A menos que haya Una ligera idea Por otra película Golbat 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 Total Oye Oye Cuando sale Dune En En calidad de DVD Me la pondré Para simular cine Me la pondré A dos pantallas Otro Shulbat Ya salió Ah, porque habrá salió En Porque habrá sal No creo, no Si no la he visto Ay, Dios Espérate Que ya está recién Ah, no Uf Me he puesto tenso He visto The Resident En grande Y parecía Literalmente Parecía O sea Además era en rojo Que rodeaba El The Resident Y digo Que cojones Ya está Resident Evil Nope Hostia La que Ya está En Ay, Dios Ya está en calidad buena No Dune Espera, espera, espera Ya está en calidad buena esto Ya está Venom En calidad chachi Por cierto, también Está desde hace tiempo Lo bueno del Jugar en Ah, en esto Coño Pesa 20 Pesa 20 Pesa 20 Lo siento Estoy defraudado Toma Oye Oye, porque no se Da error Pero bueno Da error really Oye, pues verdad Esta vez ya la de Dune Joder, pues no me he enterado Es bueno Pues más o menos Lo hace, coño A ver, ¿me han dejado listo de papeles? No mucho Pero voy a curarme Por lo que puedo Es gratis Y está aquí debajo Y no estoy yo Para seguir perdiendo Pokémons Aquí no está en esta Aquí no está en 4K Descarga No, en esa página que confío No está en 4K Raro Ah, aquí sale Dune Pero la antigua A ver, si Dune No pesa 80 GB Ya Lo siento A ver, Dune Pero esta es la nueva Sí que está Madre mía Tenía razón, Manuel No mintió En 4K Ultra Full HD Para adentro ¡Pum! ¡Hala! A buscarme unas palomitas 68 GB Así me gusta Pa 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 Y Pa abajo Tío, el torrent se me queda pillado Cada 2 por 3 ¡Oh! El torrent Quiere decir la compra Completamente legítima y legal De Venom 2 Y Dune No me arresten No hay pruebas De lo que estás diciendo Literalmente No hay ninguna prueba Es verdad Si no ver la putada Es que es súper débil a fuego Por ser hielo planta No, yo he pasado El de Venom que yo he pasado Es el Tiene El que yo he pasado Normalmente tiene Tiene español e inglés Y algunos más Depende de cómo le pille Pero normalmente Español e inglés Vienen de base Los de RGP Pesan 20 O sea que Pesan 20 Tienen 20 Tienen 20 Tienen 20 Tienen 20 Tienen 20 Tienen 20 Buenas Ya he puesto yo Ya he puesto yo La de La de Dune Nada que ver con Dune Que pesa 68 Con HDR Y todo Acabo de ver Pero Torrent Se ha quedado Pillado Ahí No he cambiado Tampoco es porque No sé lo que me iba a sacar Así que Bueno Pues Torrent Lo tuyo Ah Hielo Frío A ver Que al final Con las helipollez No voy a llegar Al gimnasio Entre tanto Y vení De curar Los pokémons Cuando muere Dice Y yo Y yo Pero al revés Goldag Betu Ese es el problema Que no sé Que coño Sacarle yo Al goldag Fuerza luna 95 60 85 Ah Fuerza luna Lo más potente Que tengo Para adentro Aunque no tenga El stab Ah Encontrarme restos Ahí Y yo Y yo Que al saber No hubiera Explorado Todas las salas Muchísimo Antes No hay más fuerte que tiene el líder era más, aunque es la evolución. El resto pues ya... clásicos del hielo. Ah, tiene dos más. Yo ya solo escucho el Illo Illo. Otro, pero bueno. Cincuenta. Pum. Canto mortal. Esto es para matar al Pokémon. O derrotar. Al Pokémon en tres turnos, ¿verdad? Bueno, al Pokémon enemigo no, a todos. De hecho, el mismo tiene que sacrificarse. Se me acaba de quedar Pokémon pillado. Se acaba de quedar pillado. ¡Ah! No sé de qué habla usted. Se acaba de quedar pillado. ¿No vuelves en ti? Madre mía. Buah, chaval. Buah, chaval. Que yo no he guardado en ti. ¿Te imaginas que he perdido todo el puto juego porque no he guardado ni una sola vez? No he guardado nunca. Pero el juego tiene auto-guardado. Yo no lo he guardado nunca. Nunca. Oye, esto... Ah, vale. Me estaba asustando. No he guardado nunca. Pero exactamente tiene auto-guardado. Vale, ahora la cuestión es... ¿Qué considera el juego? ¿Qué he hecho y qué no? ¿Tengo restos? ¿Restos lo tengo? ¿What? Ah, vale. O sea, quedé ahí muy quieto. Además, cuando entras al subterráneo, el juego guarda. Cuando sale también. El buen auto-guardado. Vale, a ti te he derrotado. Creo que me he quedado en ti, ¿no? A ver, señora, por favor. Eligeremos. Pokémon con auto-guardado es la cosa más trambótica que he visto en mi vida. En el mundo Pokémon. No, mi nivel 50 del altario lo he perdido. Ah, esta no era. Esta solo tenía un... Un escenobre de mierda. Pues era el que estaba del ninja entonces, ¿no? A ver, ¿cómo te lejos estoy en el puto pueblo? Bueno, claro. Pero primero hay que ir a... Hay que ir a la... Dios, la nieve. A ver. Creo que me queda en ti. Sí. Pinta que sí. A ver, sin liarla, ¿eh? Sin pulsar una combinación de teclas así, muy loca. Muy crazy. Ahora me sacará Golduck. Sí. Saco Altaria. Hostia. Hostia. Lo que no lo comp... El... El... Te lo quería preguntar, las estadísticas que tenías. Del mago ese... Claro, tú que te vas a acordar a esta altura. Porque yo he subido la inteligencia hasta el 50. Y ahora me estoy subiendo los PCs, la barra de magia hasta el 50 también. Y luego volveré a darme inteligencia. Pero yo es que no he tirado para adelante en full inteligencia. Va a hacer todo el puto daño del mundo. No, coño. Me da más pereza que tengas que hacer eso. Que pagarlo. Pero exactamente. Por eso lo he dejado de subir. Digo, porque creo que el cap andaba por ahí. Pero a mí no me la da, pero bueno. Me da unas cosas para rejugar. ¿Cómo encontrar una razón para rejugar a Dark Souls 3? Otra vez. De nada. Ya pillé el hechizo de... Bueno, ya obviamente el hechizo de Tocho es el flecha de alma. Pero el hechizo de las bolas yo pensaba que era más la polla. Y en realidad es una puta mierda. O al menos no me hace tanto daño como yo pensaba. Ah, eso sí. Seguramente los de cristal. Porque los de cristal era el que tenía el sabio de cristal. O los sabios de cristal. Las bolas están sobrevaloradas completamente. Las pequeñitas. Lo tuvo que decir. Pues sí. El de flecha de alma sí me está dando la vida. Porque entre que atraviese enemigos... También te digo, gasto un montón de mana. Esa mierda gasta un puto huevo de mana. El hechizo oscuro provee la bola chiquita. Y exactamente. Sé que está la bola gorda. Esa será la tocha, ¿no? Nice. ¿Quieres sustituir? No. Vale, el juego no ha explotado. Gracias. No me lo puedo creer. Mi técnica no ha servido de nada. Menuda mierda. Bueno, ¿cuánto tiempo me va a hacer el juego? Vale, solo ese cacho. Un bote de hierro. Aquí tiene en medio de la nieve. No me lo hace otra vez. Anda, granizo. Sí, sí. O sea, el flecha lo noto. Pero lo noto bastante. Se me ha caído un MT. Si aún tuviera tres barrocas, podría escalar el cantilado de escarpados. Y si tuviera la medalla de gimnasio, también. A ver, ¿qué te he visto? Anda. ¿Hay escuelas ninjas de la nieve? Sí. Y mañana se escena... Guillermo el Brujo. Parte temporada 2. Por cierto. Porque es la zona de escuelas en la nieve con... Caer Morghen, por alguna razón. Bueno, no. Por alguna razón no. Porque en invierno se meten en Caer Morghen a pasar el invierno. Because frío. ¿En serio aguanto con un golpe? Pero... Y encima me envenena. ¡Oh! ¿Ah? Por tonto. Tendrá ya a Drapion. Golbat. Más de lo mismo. No tengo que pelear contra un Golbat. Sacará a Starator, pero porque suba al 50. No. ¡No! No. 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 Ah, golpe de aereo. Joder. No esperaba ese daño. Me temo que no encajo en ninguna escuela. Vete a casa, niño. Eres muy joven. Pasa que perdió la nieve. Por aquí por la derecha hay cosa, pero no. ¿Será eso entre parrocas? MT-100, chaval. MT-100. Sí, pero no puedo utilizarla. Por favor, decidme que aquí me curáis. Un regalo, hechizo. No quiero un hechizo, a menos que sea la flecha de alma. ¿Me permites quedarme en tu casa a dormir? No, vale. A ver. ¿Esto le tiras una vallita a Tania? No, a Tania no, menos. Más fresco que una rosa. Mmmmmmmmmmmmmm... Cidera solo tengo una. Y pociones no tengo. ¿En serio no tengo pociones? Tengo una piedra, tía El tipo acero Bueno, le voy a dar esto a A la comida de gato Pues tremendísima mierda Voy a estar Aptor Pero me da mal rollo Déjalo aquí delante con Pocamón de nieve A ver, pibe Ven que te reviente Creo que no me dejan Creo O puede que sí Pero quiero recordar Que no me dejan capturar Ninguno de los tres monos Hasta más adelante Creo Que son para No para el postgame Creo Pero si te apetece Puedes ir a pillarlos Pero no sé Si tienen antes un puzzle Igual que los Regis Con lo del Con lo de las paredes Estas en braille Es el último Es el último Pues no sé Nada cero Toma ya ¿Por qué? Por haberlo reventado Bien Y ahora lo he ahorrado Un duplo quito de lo primero ¿No? Sí Mira, es más De hecho Guardar Me da Tiempo de juego 16 horas Ah, vale Vale, vale, vale Ha sido el guardar El guardar El bajar Del salir del subterráneo Y de entrar en el 16 horas Ya Sí Y eso que Ya te digo Y eso que hago Los Regis de 2 horas O menos Y voy por el Directo 9 9 por 2 18 Pero lo dicho Hay algún Regis de Una hora y media Así Si no Si no estás a altura Quizás sí estaría Más cerca del final Va a finiquitarlo En el siguiente Quizás Y en el Dark Souls Siempre pasa Que tú dices Coño, ¿cuántas horas Llevan en el Dark Souls? Y miro, llevo 40 Que no llevo 40 Ni de coña Porque llevo también Que llevo 7 directos Creo 7 o 8 Creo que llevo 8 Creo que llevo 8 En el team me marca Que le he echado 72 horas Nada más Nada más Vaya push Supongo que el camino bueno Es el otro O ambos rodean Ah Ahí está la piedra Para evolucionarlo Mira, de hecho Creo que tengo El team abierto Lo bueno es que puedo jugar Desde la hora pantalla Bueno, no tengo El team abierto Soy un fraude Claro, lo malo es que yo La primera vez que yo me pasé De Dark Souls 3 Fue Fue Un poco Ilegítimo Se me peta tu directo Ando bajando Y Dark Souls 3 A tope Madre Tiempo de juego Dark Souls 3 35 horas 35 horas En las últimas 12 semanas Ah Coño, claro Ya decía Yo digo No puedo llevar muchas Claro Si juego en el directo De Kitty Aparte De Chris Y aparte yo he hecho Jugar fuera de cámara Para recoger Y tener que me haya dejado Arras Entonces sí Por mi parte Llevo 16 Por su parte Llevo Casi 3 horas En cada uno Digamos que 2 horas Porque creo que casi Nunca lo he podido jugar Las 3 horas enteras Por adelantarse A mí Seguir Pero Increíble Llevo yo más horas Al Dark Souls Que tú Llevo 90 horas Pero claro Se me suman las de Chris 89,6 ¿Cómo era para ver Perfil? ¿Cómo era para ver Los más jugados? Este se me tiene que haber puesto Ya en los más jugados Sorpresivamente Counter Strike Sigue el primero Sigue el primero Con 166 Luego el XCOM 2 Que me lo habré pasado Dos o tres veces Pero lo he jugado Un puto montón Con 130 horas El Black Ops 3 Con 122 Devil Within El 1 102 horas Monster Hunter 100 horas Y Dark Souls 3 90 Metal Gear Solid 5 85 horas Y luego Nioh 2 Joder Nioh 2 Con 83 Dark Souls 2 Con 83 También Nioh Replican 73 Nioh 1 63 Destiny 2 62 Y porque no me cuento Las de Blizzard Y Loop Hero 62 También Que puto Me estupido Ahí En mi caso Igual CSGO 1290 Me cago En su puta vida Hostia 1079 horas De la suerte Van a subir Lo tengo que la niante Uff A mi se me ha antojado Mucho Build de fuerza Normal De toda la puta vida Y probar a hacer Parrys Porque con Reliudia Cuando empecé El juego Le metí Parrys Y dije Uff En verdad Le quiero meter Tremendos Parrys Porque justamente Entré La otra mañana Al streaming De Al streaming De Bojo Una chica Que hace Speedruns No Speedruns no Hace no hits Y justamente Estaba la tía Delante De De Estaba No Estaba con Sullivan Practicando los parrys Y la tía Hace 7 o 8 parrys Seguidos Sin ningún problema Yo Hija de la gran Ya me cuesta A mi Medio parry No O sea No quiero hacerme Build de parry Quiero hacerme Build normal De fuerza Por ponerme Tremendo espadón Ah ¿Tú no quieres Franca? Pero Probar a hacer Parrys Que salga Algo De camino De vuelta Supongo ¿No? Lo capturo No sé Si lo voy a matar Ahora me mata El a mí Lo maté Una pena Pero las del Counter Strike Source Hay que sumarle Las del CSGO Mala hora En regreso Siendo Claro Uh Pájaro osado El ataque Más poderoso De tipo volador Claro Suma Suma Las horas Que he jugado Al LOL Ojalá Saber de verdad Las horas Que le he echado A ese puto juego De mierda Ya no juego Ni desayunando Eh Un TFT Ya ni eso Eh Para que vea Re-reformándome Hasta que salga Un momento Que a mí me llame la atención Algunas skins Eh Vamos a ver El primero Me ha llegado Un correo ¿Será por fin Mi recap de Twitch? No No sé si quieres saber De verdad Cuantas horas lleva Y quiero saberlo Para saber Porque la página Para saber Las horas del LOL Se llamaba Time Wasted In LOL Pero como la jodieron Y tal O lo que sea Y LOL La quitó del medio Digamos Ya no podía saberlo De hecho Como la cambiaron Si yo ahora lo busco Eh Si yo ahora lo busco Me va a salir Me va a salir Que Claro Es que esto Lleva actualizado Solamente Desde hace Un par de años Bueno Un par de años No Hace algunos años más Pero no todo Desde la Sison 11 ¿En serio? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿No puedo elegir? Joder Vaya mierda Bueno Desde la Sison 11 Y vamos Vamos por las 12 o 13 52 días 1239 horas Claramente aquí me falta Más de la mitad Porque yo en los dos O tres primeras años Jugaba a nivel enfermo Para nada se parece Seeking Fuera Bueno ¿Qué coño fuera? Si no tengo Una cola que pela Contra un Pokémon De agua Es que esto La Sine 16 Edición Desde el 2021 Es que esto creo Que es de hace Tres o cuatro Diría que cuatro Porque son muchas horas Y yo ahí ya había Rebajado bastante En los jugadores Pero aquí faltan Fácilmente Otras 3000 Porque en serio Que jugué un puto montón En los tres primeros años A esto obviamente Está sumado El TFT Es que no sé exactamente Cuál es la Sison En la que están No, espérate Entonces está mal Está en Sison 11 O sea, sí Efectivamente La Sison 11 Es la de ahora No puede ser Entonces ¿Desde cuándo pone esto La No me entero yo Muchas horas Muchísimas Horrible Dormía pensando En estrategias Del LOL No Dormía Muy a gusto Lo bueno es que El primer año Que yo empecé Solo pude jugar Aquí en casa De mi abuela Porque Cuando esto En la casa Que yo estaba Ni tenía ordenador En condiciones Me parece O no había Un internet No, creo que ya estaba Yo en mi casa De allí De la barría Y allí Y allí tiraba yo Con wifi Y iba como el puto culo Ya me costaba A mí jugar a diablo Vale, antes de entrar aquí Vamos a ir por los dos lados Me costaba mover el puto diablo En gráficos bajos Y con internet De puta mierda Con internet ¿Qué coño? Con wifi Del vecino Porque yo en la casa De la barría No llegué a tener Internet original Internet De verdad Coño, siento la tienda Qué época Es la de robar wifi Yo no enterarme De cómo hacerlo Y llamaba a mi tío Para decirle Tito Ven y sacame Una contraseña O algo ¿No? Porque me he hecho Invertirles demasiado En ese pozo Sí Intentaremos Con la parte positiva Pero cuidado No vaya Yo he dejado de jugar Completamente al lol Y dejemos de hablar ¿No? El lol Es el único punto Que aún nos une a todos XD Vale Pues supongo que el líder Me deja ya pelear Con Rael Lo que pasa es que No sé si va Antes lo del líder Hace un frío tremendo Tú no me dejas Coge el barco ¿No? ¿Tiene pinta? Ah Estoy el que lleva La liga Pokémon Ah Vale Tío Tío La nieve de mierda A ver Vale Pues por tarde No caminar Por la hierba Me voy a Volar Voy a volver a dar sol Este grupo se sostiene Por la llama enlazada Me voy yendo No Eres pura Mantente así Aguanta Si Arcane No te ha hecho Decaer Significa que eres fuerte ¿Me das un Bulpix? ¿What? Ok Ah Esto es el templo de los Regis ¿No? Aquí es donde está Regigigas Puede ser Tengo que irme Pero bueno Señora Que me hundo en la nieve Por favor Que alguien recoja un poco De Que coja una excavadora La Bermenia Que necesitaba este grupo Bueno Ateos Hablas con una Potente atea También Medichan por mi Haunter No pero Medichan en la evolución Yo no tengo Medichan Era mi momento Para recuperar a Haunter Pero no lo tengo No Tiene un Torchic Yo quiero un Torchic Vale chavales Gimnasio Justo a tiempo Para Ahí me da a mi Que o no está el Papo Mira ese Ray Tracing Vale Si que está el Papo Entonces Vale Jundo Me está un momento de lucirte Mi niño Perrete No Dios Odio mucho Este gimnasio Pero en el cristal Ah que me caigo Ah El puzzle De este gimnasio Pero en el cristal Que es de rebotar Lo odié muy fuerte No era el Rubi Zafiro Que el suelo se rompía Me parece Y te caías Y te comías A los entrenadores De abajo Bueno Empezamos bien Con un Peliper Como le brilla Al pico El bicho este Ah y encima Tiene Llobizna Pero puede ser más guarro Ahora mismo Ahora si yo os bendigo Con amor Intensidad Blessed We are Aún con tu herejía Vale No sé que has hecho Pero no me ha hecho daño Rayo hielo Rayo Ay Dios Uff Hijo de puta Hijo de puta Que tiene peligro El cabrón Hidropul Vale Ha cambiado Menos mal Que el pobre Es retrasado Que tenía Rayo hielo El pedazo de cabrón Goldak Es que Es que Goldak Tendrá Rayo hielo También seguro Verás tú Como Goldak Tenga Rayo hielo También Cabezazo Zen Vale Lo he esquivado Lo he esquivado Bien Me curo con los restos Un poquito más Por cierto Altaria Yo pensaba que tú eras Rápida No creo que es macho Rápido Altaria apela a qué? A mis emociones Eh Ahora soy rápido Ok No he ganado todavía No he ganado todavía No le queda otro Stilix Stilix ¿Qué dices? Nani Whiskas Whiskas Te escucho y ha dicho Oh no Tengo que forzarme Por mí A mí A mí Ya me teguas ahí Mi prima me preguntó Como bajarse El Yandere Simulator Mi prima La pequeña Que había visto Kakegurui Y cosas anime Y yo me quedé en plan What? ¿Ves anime? ¿Qué? Esa misma Me dice Como va a ver Que el Yandere Simulator Este y yo No quiero ni intentar Averiguarlo Vale No me gusta Porque esta señora No comprende Que este gimnasio Es de hielo Otra papá Que no se ha enterado De la temática De su gimnasio ¿Qué hago así? ¿Me choco contra Alguna bola de nieve? ¿Chocarme? Me choco Ah, era una líder Ah Me tengo que caer Desde arriba del todo Para Ah, pues no No hace falta No hace falta Ups Ah Desde ahí Voy para allá Para allá Y para allá Bueno Te voy a derrotar Anda Me da pena Lo que tiene uno Que escuchar Flacel Otro que no se entera Que también te digo Es normal Teniendo en cuenta Que este juego Tiene Dos Pokémon De nieve De nieve De hielo No me gusta No me gusta Tener dos voladores Que son de miles Al hielo Aunque uno de ellos Tira boca a jarro Y ala de acero Mira Míralo Como escucho El poder de la amistad Oh no Se cree Se cree Tails Si dirige el vapor En la voz De Knuckles Que es una buena voz ¿Cómo quedará en español? Es Níxel Gracias Alguien que se entera Más o menos Ya Pegar Le pega Le pega bien Eso quiere decir Que en algún momento Si han metido Las esmeraldas Del caos Que en algún momento Veremos a Super Sonic O a Sonic Super Saiyan Esto es como cuando En Cuando los Vengadores Ven la primera gema O el cubo cósmico O lo que sea Dices Madre mía Juan de Lete 50 Yo quiero ver Shadow Joder Es verdad Es verdad Me había olvidado De Shadow Me había olvidado Del puto Shadow Recuerdo que En el video club De aquí Del pueblo Muchas veces Yo intenté alquilar El juego de Shadow En el que Creo que es un shooter Me parece ¿No? Nunca Lo llegué a alquilar Con éxito Ah Ah Adiós Vale Ah vale Porque hay que romper Todas las de en medio En El juego de Shadow En el que hay Como 6 o 7 finales Base A las decisiones Que tomes Pero va de tiro Sí Yo lo he jugado Tantas veces Joder Yo no llego A jugar o nunca Yo muchas veces Lo vi y decía Joder No sé si quiero alquilar Este juego Una parte de mí Dice Buah Shadow Está guapo Y una parte de mí Decía Tal vez una buena Mierda Pero voy a sacar A ver No puedo no sacar A Snover Porque todavía Es joven ¿A qué nivel Evoluciona el 40 O el 40 y pico Snover Me parece que evoluciona el 40 y algo 42 quizás 40 Uh Perfecto No me he tirado Eh Bocezo Toma pájaro osado Ala Venga y pa casa Ah pájaro osado Vale No me baja ninguna estadística Pero recibo daño Ah Como doble filo Me has pestalleado Menudo pavo Vale Eh Hacia aquí No pero me voy a deslizar Para allá Por cojones ¿Para abajo? Vale Vale sí Pon Porra afuera Vale Y esa hay que reventarla Cayendo en esta ¿No? ¡No! Bien Vale Ahora esa Ahora esa Hay que reventarla Desde Vale Hay que subir A empezar Y desde aquí Diría yo Nice Vale Y la siguiente Sería Metiéndome en medio De la bola de nieve esa No No quiero Espérate Desde ahí No Desde ahí No me va a dejar Vale No No me vale Me parece a mí Que no Vale Ay Mierda Corretino Peleado La putada Es que quite Todas las bolas De nieve Me lo estoy viendo Venir Salga a curarme Los pokémons Y las bolas De nieve Vuelvan todas Me lo estoy viendo Venir Con mucha potencia Gracias Alguien que Realmente de hielo Débil A mi hundum Que pargo Lo he puesto Primero Que por cierto Es puto enorme El bicho Joder Enorme Y rápido Aunque hundum Es mi pieza clave Mi pieza clave Estoy seguro De que va a palmar Y me voy a quedar Sin perretes De fuego Sin perretes De fuego Y sin caballo De fuego ¿Cómo he subido Yo antes allí? Tirándome Desde aquí ¿No? Sí Tirándome Desde aquí Uy No subes ¿Cómo no subes? ¿Matao? Vale Desde ahí Sí Hostia Pero ¿Cómo hago? Ah no Desde aquí Puedo romperlo Nice Vale Pues ya diría Que he derrotado A todo el mundo Menos al pavo Ese que está ahí Voy a salir a curarme Van a volver Apostamos Ya pasó con otros gimnasios Y se reinicia el puzzle Pero vamos Deberían de Dejarlas quitadas Ya Pero algo me dice Que no va a ocurrir eso Hay que ir chapando ya el gimnasio En el siguiente sería Hacer todos los del equipo Galaxia Y quizás el último gym Quizás no Debería de hacer el último gym Y Y ahí están Todas las bolas de nieve Yeah Desde aquí No Desde aquí No Yo quería ir No Con Resen Que no he peleado Y me da ya pereza Pelarme con él Vale ¿Esto me quita alguna bola de nieve? No Es esta la que me quita ¿Esta sí me quita? ¿Esta sí me quita? Esta sí me quita Ahora Sería quitar No porque desde aquí No puedo quitar tampoco ninguna Desde la derecha ¿Cómo quito esa desde la derecha? Ah vale Sí Parándome en ese bloque Para pararme en ese bloque De ahí No Desde el inicio No puedo Quitar esa Sería poniéndome detrás De la entrenadora Esa de ahí delante Vale Esa afuera Eh Para quitarla del medio Oh Ahí está Vale Y esa última Sería parándome En ese bloque De aquí De la derecha Pero para pararme En ese bloque De ahí Debo Vale Debo subir Y tirarme por aquí Perfecto Let's fucking eat No Vaya no Que bo Uy Creí que iba automáticamente Vale Bueno Chavales Eh ¿Qué cantidad de Número de pokémons Creéis que van a morir aquí hoy? Que por cierto Hablando de morir Vamos a quitar el huevo Y vamos a meter Alguien que chupe damajes One for all Al Al 300% Let's go Prepárate a perder Pero bueno Señora Abrí que sé que va en manga corta Baustet No lógica Para el mundo En el que vive Cuero pokémon Vale Empieza con el nobe Eso es bien Es que Es que el pokémon Mastocho Va a estar el 45 Bájame tú Bueno Y tiene nevada Ala Tenía que haber hecho Nitrocarga Para ser yo más rápido Vale Uno fuera Va a tener Sneasel Seguramente Quizás A un Glalie Y el Mastocho Es a Bombasnow Y si me saca Bombasnow Será porque tiene Bueno Es tierra Sneasel Vale Voy a sacar Staraptor Para asegurar To secure My HP Nivel 38 Creo que el Mastocho Entonces va a estar Al 42 42 O 40 Es más rápido Que yo Pero bueno Afila Afila Si te vas Si te vas Al banquillo Ah Para el banquillo Chansey Chansey ganando niveles Y Chansey viene aquí A tanquear Chansey viene a Morir Medichan Hostia Pero que hace Con un Medichan Que haces Vale Pájaro usado Para Medichan Que insta muera Ala Vale Ahora viene a Bombasnow Ahora pueden pasar dos cosas Que yo saque a Hundum Y Hundum no lo mate a la primera Que va a pasar Y que haga algo Y mate a Hundum Y después de Hundum Vengan el resto Chansey quiere vender Algo Déjame Chansey Podría dejar A Staraptor Y pegarle Otro pájaro Osado Porque ya que es Planta Pero es que Con un Hundum Tiene el Coño Hielo planta Fuego Se lo lleva Por delante Pero claro Lo malo es que Hundum Es nivel 41 Ahí va Mi último Pokémon 42 Efectivamente Nitrocargares me hace más rápido ¿Verdad? Sí Es que Es que todavía es como el mío Aprende lanzallamas Me cago en Dios Hundum Vale Soy más rápido que él Vamos 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 Coño Creo que desde el Creo que desde el Segundo líder No había perdido Ni un solo Pokémon Desde el segundo gimnasio Sin perder Ni un Pokémon Siempre confío en el Equipo En los dos Equipos Bastante fácil Digo El bicho ese Va a aguantar Que me daba Caramba O algo así A luz Ah Venga ahí Que te de anda Que fácil eres Vale Pues ya lo siguiente Sino lo del bosque Bueno lo del bosque No lo del lago Supongo No sé si me dejan Capturar uno de los monos Creo que no Y ya pues quedaría Ciudad Canal Último gimnasio Que no sé Si será tipo hielo No porque No iba a decir dragón Pero dragón es Cintia Y Cintia es la líder Del Del alto mando ¿Qué dice el juego? ¿Qué es? Lo del lago Efectivamente Vale chavales Pues ya está Ya estaría Muchas gracias por el apoyo Sin él no habría Tratado a este pavo Pava A la primera Sin perder Nadie Y nos vemos Después de la tarde Con Dark Souls A ver dónde lo dejo A ver si matamos Al dúo de hermanos Y al rey sin nombre Que es mi intención Muchas gracias Y nos vemos después Chaito